En el 45 también se presentó un siniestro vial, ahí en calle Poelito de Yrigoyen, en la intersección Salta de Cutreco, el cual tiene protagonista a un adolescente de 20 años, a bordo de un ovario modelo Goya, como único protagonista. Conforme a lo que se pudo determinar en el lugar, esta persona circulaba por calle Salta con sentido héroe. Al llegar a Poelito de Yrigoyen y realizar un giro, por motivos que se desconocen, pierden la conducción del mismo, impactando contra un poste alumbrado público. El personal policial concurre al lugar, en primer momento observa que esta persona se encontraba calmada y desconociendo los motivos, de forma imprevista, intenta huir de la escena del hecho, llevándose toda la documentación del vehículo, situación esta que llamó la atención del personal, por lo cual salió cada vez mismo, pudiendo alcanzarlo. Dentro de la documentación del vehículo, lo más llamativo era que únicamente tenía el seguro vencido, debido a su comportamiento es demorado y puesto a disposición de la justicia, a fin de determinar algún tipo de acción a seguir. En este sentido, bueno, estuvo un par de horas dentro de la unidad, procediendo a esa parte de identificación del mismo, recuperando la libertad ambulatoria. En ese sentido, únicamente tenemos daños materiales y esta persona no sufrió ningún tipo de lesión en el impacto. O sea, ¿la intención del conductor comisario era dejar abandonado el auto? Aparentemente era dejar abandonado el auto o al notar que tenía el tema de seguro vencido, evitar cualquier tipo de infracción y decidió abandonar el sector. ¿El conductor es propietario? El conductor sí, es propietario del mismo. ¿Tenía cabel y cédula verde? Salvo el seguro vencido, el resto tenía toda la documentación. ¿Tenía cabel y cédula verde? 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 Gracias por ver el video.